Hoy presentamos estreñimiento crónico en gatos. El día de hoy tenemos un programa muy interesante y también una invitada muy especial. Me refiero a la doctora Alicia Rubio, a quien pasa a presentar. La doctora Rubio es médico veterinario por la Universidad de San Marcos, especialista en medicina felina, profesora de pregrado y posgrado en cursos de medicina felina en diferentes universidades, es conferencista en eventos especializados, autora de varias publicaciones sobre medicina felina, ha realizado pasantías en clínicas de felinos en Brasil, Estados Unidos y Canadá, así como en las universidades de Texas, Sao Paulo y Florida. La doctora Rubio es un referente internacional en medicina felina y hoy tenemos el honor de tenerla nuevamente en el programa. Recientemente salió la segunda edición de su manual práctico de medicina felina, que está aquí en nuestra mesa, del cual es autora junto con otros doctores. Muchas gracias por estar aquí, doctora Rubio. Muchas gracias a ustedes por invitarme una vez más al programa. Y vamos a conversar sobre estreñimiento crónico. Para empezar, ¿cada cuánto es lo normal que un gato vaya al baño? Bueno, normalmente un gato debe ir todos los días al baño. Lo ideal para que haya una buena salud interna en el sistema es que el gato defeque diario, de tal manera que elimina esas toxinas diariamente. Ok. Y para un tutor que ve que su gato está defecando diario, pero ¿cómo debería ser la popo? Esa es una pregunta muy buena porque cuando hacemos a veces la anamnesis, o sea, en la historia clínica, pregunto, ¿defeca diario? Sí, pero de repente el gato sí está con estreñimiento. Y esto es porque lo normal es que las heces sean larguitas, formaditas y de un volumen promedio según el tamaño del gato. No es normal defecar pelotitas, así como decir de conejo, o bolitas secas duras. Eso no es normal. Entonces debe ser de una consistencia normal, digamos, semidura. Obviamente una vez que está, al ambiente se seca, ¿no? Claro. Pero alargadita. ¿Y el color? Bueno, el color varía de acuerdo a lo que el gatito come, a la marca de comida. Hay algunas que tienen algunos colorantes, por decirlo de alguna manera. Entonces las heces van desde amarillo oscuro hasta marrón oscuro. No pueden ser blancas. Eso significaría que no hay una sustancia que se llama biliverdina que le da color a las heces. Ni tampoco negras, porque eso pudiera significar que de repente hay algo de sangre oculta. Entonces variando en los tonos desde amarillo, mostaza a marrón. Y tampoco debería haber rastros de sangre. Ni sangre, ni moco. Ni moco es como una gelatina, digamos. Eso implicaría que pueda haber una colitis. ¿Y debería hacer normal? ¿No debería demorarse quizás 5, 10 minutos o estar miau, miau, llorando? No, no debería. Lo normal es que el gato entre a la caja de arena o vaya al jardín, según lo que haga o al sitio donde... Que tenga disponible. Que tenga disponible. Y se da unas vueltas, rasca, defeca y de ahí otra vez entierra, hace otras vueltas y se va. Se demoran un ratito, sí, pero porque hacen este ritual de enterrar y moverse. Pero no debería quejarse, ni dolerle, ni que lo veas pujando en exceso. Eso es ya media tenismo. No debe existir eso. Creo que también tiene que ver con algunas posiciones en las que el gato defeca. Creo que hay algunas que indican que hay dolor o no es así. Sí, puedes ver ciertas posiciones a las normales, la posición que creo que todos conocemos. Pero si el gato está muy abajo, puede haber dolor articular. Si tira una pata para un costado o para otro, también puede haber dolor articular. O si el gato empieza a defecar fuera de la caja o fuera de su lugar habitual, también puede significar que no está pasando. Ok, y ahora que vemos que si mi gato está defecando cada 48, 72 horas, debería llevarlo al veterinario. Sí, por supuesto. Tienes que llevarlo al veterinario para ver qué está pasando, por qué no está defecando diariamente. Ojo que primero asegúrate que no esté defecando en la maceta o en el jardín, que no se vaya al techo a hacer, dependiendo de tu casa como es. Entonces, pero tampoco es normal que si siempre hizo aquí, de golpe empiece a irse a otro sitio. Ok. Claro, porque es un cambio en su conducta y no es normal. Pero deberías llevarlo al veterinario para ver qué está pasando. O sea, obviamente estaría estreñido, pero ver por qué está estreñido. Y dentro de las causas más comunes que uno puede encontrar para un gato que tiene un estreñimiento, no solamente lo llevan cuando ya es crónico, algunos lo llevan cuando es la primera vez que le pasó, pero... O a veces lo descubrimos en un chequeo general. Sí. Claro, porque las ceses están a la palpación. Sí, a la palpación sientes ceses, sí. A ver, las causas pueden ser desde cosas tan sencillas, entre comillas, como un mal manejo de lo que es la caja de arena en casa, que ahorita vamos a explicar eso, hasta un problema médico que le genera al gato deshidratación o que le genere mucho dolor para defecar, entonces se aguanta. Claro. ¿No? Entonces, dentro de lo que es el manejo de la caja de arena hay que evaluar la ubicación, porque si está, por ejemplo, en un lugar donde hay mucha bulla, el gato puede no querer ir o todo el mundo pasa, el gato puede no querer ir, o es muy chiquita, tienes, por ejemplo, estos gatos grandes de 6, 7 kilos que son bien largos y le pones una cajita de arena así chiquitita, el gato entra y no tiene el espacio para hacer todo lo que dijimos de que se da la vuelta, escarba, se mueve, entonces una caja de arena debería medir mínimo 1.5 veces el largo de tu gatito, pues si tu gato, por decir, mide esto, la caja de arena tiene que llegar hasta acá, uno y medio el largo de tu gato. Para que entre cómodamente. Para que entre y pueda hacer todo el ritual. Ubicado en un lugar tranquilo, la cantidad de cajas de arena, si tienes dos gatos deberías tener tres, tres gatos deberías tener cuatro, yo entiendo que puede no haber espacio en departamentos muy chicos, de ser así, una caja súper grande, idealmente para muchos gatos es mejor sin tapa, hay gatos que sí, no les afecta la tapa. Hay gatos que se acomodan, pues, ¿no? Sí, pero idealmente sin tapa, buena cantidad de arena, un poquito de arena el gato no tiene donde enterrar, higiene de la caja, obviamente la caja de arena debe limpiarse diariamente, idealmente mínimo dos veces al día, mañana y noche, si no es cada vez que el gato la usa. Es como nosotros vamos al baño, jalamos la palanga, cada vez que usamos el baño, entonces sería lo mismo, si el gato va a orinar, recoger lo que orina, si el gato va a defecar, recoger eso. Si salgo a trabajar todo el día, por lo menos mañana y noche, asegurarme que la caja esté limpia, y lavar todo por lo menos una vez a la semana, cada 15 días para que esté limpio. Entonces, esas serían de repente las causas más comunes de manejo, y desde el punto de vista médico, cualquier deshidratación, desde que hubo vómito, diarrea, su enfermedad renal o diabetes, cualquier cosa que te genere deshidratación, problemas a nivel de columna, problemas a nivel de cadera, que generen dolor, gatos que han tenido traumas, fracturas de pelvis, fracturas de fémur, entonces después de un tiempo les duele, si no defecan, o hay estrechez del canal pérdico, entonces se comprime el colon, y hay otras enfermedades metabólicas como la hipercalcemia, el hipotiroidismo, que también te puede generar estreñimiento. Entonces la investigación por parte del médico veterinario es amplia. Claro, tenemos que hacer como que no un panel básico, sino un panel bien amplio para poder descartar todo. Sí. Sí. ¿Hay la posibilidad de algo neurológico? También, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Y ya, ¿cuáles son las causas más comunes, por decir, que me lleve al gato a estreñirse? Eso es lo que más se puede ver. Lo que más se puede ver es el tema de dolor, el tema de lesiones en la columna, lesiones en la cadera, son las causas más comunes de estreñimiento crónico. También puede ser un estreñimiento agudo, por ejemplo, por una pancretitis aguda, una enfermedad renal aguda, una dieta inapropiada, poca humedad en la dieta, gatos que de repente solo comen alimento seco y no toman agua. Claro. De por sí el gato toma poca agua, entonces hay que ponerle fuentes, hay que ponerle recipientes en diferentes lugares, entonces puede ser deshidratación también. He escuchado que, digamos, en los tutores que le dan barf a su gato, cuando hay un exceso de huesos, lo que pueden generar es una obstrucción también. ¿Es cierto? Claro. Bueno, se supone que en el barf no debería venir el hueso, lo que viene es la harina de... Pero la harina de hueso tiene bastante calcio, entonces la hipercalcemia te genera estreñimiento, y es seco, entonces tienes que asegurarte de dar humedad y un balance completo. Recuerden que el gato es una especie con requerimientos nutricionales muy específicos, entonces no podemos no dar un alimento balanceado a un gato. ¿Cuál sería, digamos, el problema o la consecuencia de un tutor que espera demasiado tiempo antes de llevar a su gato que tiene un estreñimiento a la consulta? A ver, recuerda, punto uno, que las heces son como que el conjunto de desechos de la digestión. Entonces estás acumulando toxinas, estás acumulando bacterias. Entonces el paciente a la larga empieza a tener una intoxicación a consecuencia de estas sustancias que no se eliminan. Obviamente no estoy hablando de una intoxicación como cuando comen veneno para rata, que te va a temblar. Claro. No. Estoy hablando de que se acumulan sustancias tóxicas en el organismo y a la larga los órganos empiezan a fallar porque están todo el tiempo con toxinas ahí circulando. ¿Hay algún signo que, digamos, me haga ver eso? ¿De la intoxicación o del estreñimiento? Del estreñimiento y luego de la intoxicación. Signos de estreñimiento, bueno, que el gato no defeque. Que el gato tenga dificultad para defecar, va a la caja de arena y no defeca. Claro, o de repente ir a la caja de arena y ver que no ha hecho algo. O que defeque fuera. La gente te dice, no, sí, sí defeca. O está defecando muy poquito, como ya dijimos, o lo está haciendo fuera. Malestar, el gato obviamente se debe sentir mal. Y los signos de la intoxicación son, pues, obviamente decaimiento, deshidratación y a la larga la manifestación clínica de enfermedad renal, enfermedad pancreática, enfermedad intestinal, enfermedad hepática y también obviamente hay vómitos. Lo mencionó Alejandra hace un momento porque lo que entra pues no avanza, entonces se termina regresando. Ok. Usted habló del dolor. En caso de dolor articular, eso puede ser más común en un gato geriátrico que tenga enfermedad degenerativa articular. Sí. Pero también puede ser en un gato joven que ha tenido un trauma, que ha tenido un accidente y se le rompió la pelvis o se fracturó el femur. También pueden tener dolor crónico. Ok. Entonces eso siempre tenemos que ver que nuestro gato esté sin dolor. Sí. También sale, bueno, lo que es el megacolon. A ver, el megacolon ya es una situación en la cual el colon no funciona. Ok. Y eso puede ser consecuencia de un estreñimiento crónico. Puede ser consecuencia de un estreñimiento crónico, pero también puede ser el estreñimiento crónico a consecuencia del megacolon. Lo que vino primero, el megacolon o el estreñimiento, no sabemos. Pero ya llega un punto en el cual el colon no funciona. Recuerda que la función del colon es almacenar las heces. Ya comes, estómago, intestinal dado, trabajan todo. El colon termina la digestión, almacena heces y las debe poder eliminar una vez al día, dos veces al día. Entonces, este colon ya no se contrae para eliminar las heces y las heces se estancan ahí. Ok. Ok. ¿Y qué cosas se puede hacer para evitar que el gato llegue a tener esta obstrucción? A ver, lo que pasa es que si el gato va a tener un megacolon, probablemente lo va a tener porque es una degeneración del órgano. Del órgano. Entonces, puede ser que no puedas evitarlo del todo, pero sí puedes hacer ciertas cosas para tratar de evitar el estreñimiento y llegar a eso. Como pueden ser, primero, una buena dieta con fibra. Fibra. Ya. Hay comidas que tienen fibra añadida. Una buena comida debe tener fibra. Bastante hidratación, por lo tanto, alimento húmedo, alimento enlatado. Lo que ya mencionamos del manejo de la caja de arena, la cantidad de cajas, etcétera. Esa es la manera un poco de prevenir un estreñimiento. Entonces, si yo veo que mi gato no defeca larguito, está defecando bolitas, de repente le conviene un cambio de comida a una comida con más fibra o darle más latas o ver la manera de que tome más agua. Claro, claro. No siempre les gusta tomar agua, así que tendrá que ser alimento húmedo para que. Y en caso de que si sea un tema de megacolon, ¿cómo podemos llegar al diagnóstico y qué tiene que seguir el tutor? O sea, en general el diagnóstico de estreñimiento, sea estreñimiento simple o megacolon. Hay que ver la causa. No, bueno, el diagnóstico primero de que el gato no está defecando correctamente se hace a través de la palpación abdominal. El veterinario debe palpar y se sienten las heces, a menos que sea un gato gordo obeso donde no puedes palpar nada. Y de ahí pasas a una radiografía abdominal. Abdominal lateral puede ser suficiente y ves las heces, ves la cantidad, el grosor y ves qué tan secas o no son las heces. O sea, radiográficamente según el color de las heces, o sea, qué tan blancas o grises estén, puedes definir si están muy secas o no. El grosor del colon te ayuda a determinar si ya llegamos a megacolon o no. Entonces, con eso diagnosticas estreñimiento. Ok. Pasarías al tratamiento para hacer que el gato defecque. Ok. ¿No? Y de ahí tú ves si esto repite. Si repite, 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 ya lo más probable es que tengas un megacolon o un colon que no funcione o haya algo totalmente mal manejado en el medio ambiente o la dieta sea inapropiada. Entonces, tienes que hacer varias cosas en el tratamiento y según la respuesta al tratamiento define si esto es, si fue agudo o es crónico. y en caso y en caso y en caso de que ya este gato tiene constipación crónica nos queda apoyarnos en dieta, probióticos, o sea, qué tratamiento para, como apoyo más que todo. Como apoyo a algo crónico. A ver, lo primero es sacar esas heces de ahí. Ya. Para sacar las heces de ahí te ayudas con supositorios o enemas. Si eso no funcionara, que a veces ocurre, a veces hay que sedar al gato para hacer una extracción manual y con lo que se llama ordeño del abdomen, o sea, atar el masaje para metar las heces, ¿no? Previo enemas y ablandando las heces. Eso no es en todos los casos. La mayoría con supositorios y o enemas trabajan. Una vez que sacaste todas las heces te apoyas en la dieta con fibra a asegurar la hidratación. Si eso no es suficiente, hay que usar laxantes, o sea, sustancias que hagan que las heces sean más suaves, más blandas, de tal manera que pasen más fácilmente y para el colon sea menos trabajo expulsarlas. Incluso hay medicamentos que hacen que el colon juega, porque recuerden que es parte del problema podría ser que el colon ya no se contraiga. Entonces, utilizamos lo que se llaman los proquinéticos, que son drogas que aumentan el movimiento intestinal, peristáldico intestinal, en este caso, del colon. Entonces, toda esta combinación más el manejo en casa es parte del tratamiento del estreñimiento agudo que se soluciona, no necesitas hacer más más que dieta e hidratación y si no, los laxantes más los proquinéticos indefinidos. Y en el tema de laxantes lo ideal debe recomendar lo veterinario porque me imagino un doctor que diga ok, mi gato está estreñido, le voy a dar cualquier laxante y quizás le estoy dando un laxante que es osmótico, es decir, que jala agua y en vez de mejorar porque el gato ya no toma agua encima puede empeorar. O sea, un laxante lo debes dar con el paciente estable, no puedes deshidratar más al paciente. Entonces, te aseguras de hidratar, ya sea suero endovenoso, su cutáneo, según el caso, lo ves estable, pones tu enema, tu supositorio, bota y de ahí el manejo del laxante. Y hay ciertos enemas, supositorios que no se debe usar tampoco en gatos. Sí. Entonces, no debemos usar algunos productos de uso humano porque son tóxicos para los gatos, eso obviamente lo tiene que manejar el médico veterinario. Ok, entonces siempre tenemos que tener en cuenta lo que es la comida y los chequeos veterinarios. ¿Alguna complicación adicional que podamos tener por el tema de la constipación? Sí. Hay situaciones en las cuales hacemos todo lo que ya hemos dicho y aún así el gato no mejora. Estos pacientes tienen que entrar a cirugía de colon, es decir, se saca el colon porque el colon ya no funciona. Claro. Un megacolon en el cual hemos dicho que el colon ya no se contrae, lo que se hace es cirugía, se saca el colon y el gatito se queda solo con intestino delgado. Entonces, se conecta el intestino delgado al recto que es el último pedacitito y increíblemente estos gatos regulan las heces, hacen heces más blandas e incluso controlan, llegan a la caja de arena. Prácticamente nunca he tenido un caso que le hemos hecho cirugía y se haya vuelto a estreñir, pero sí hay casos de cirugía que de repente tienen diarrea por otros dudas. Ahora, la cirugía debe hacerlo un cirujano con experiencia en el centro porque no es una cirugía no es una cirugía que hago todos los días como una castración, una varicerectomía, no, es una cirugía de colon del intestino y obviamente el paciente que entra a cirugía tiene que estar estable con hemograma, bioquímica, electrolitos, todo estable para que supere el procedimiento quirúrgico. Claro, y esto es como que la última opción, no es que se estreñe una vez y me diga, ya no operen en el frente. Exactamente, es lo mismo que con la obstrucción urinal, uratastomía ya. De frente, hay que operar la cirugía uretastomía, no, o sea, hay muchas opciones antes de la uretastomía. La última opción. La última opción debe ser uretastomizar al gato, la última opción es sacar el colon. Primero pruebo todo lo anterior. Si no funciona, no hay forma, sí hemos tenido que hacer cirugía de colon. Claro, pero es algo que siempre tenemos que optar al inicio por el tratamiento clásico, en un tratamiento conservador y vamos viendo poco a poco. Me parece que... Súper interesante, no me imaginaba todas las complicaciones que podía haber. Muchos miedos desactivados con mis gatos. En 10 gatos. Con mis 10 gatos. Ahora, otra cosa más es que tienes que evaluar qué vino primero, ¿no? Por ejemplo, el gato tiene una enfermedad renal y también es estreñido. Ah, bien. ¿Qué vino primero? La enfermedad renal y eso lo deshidrató por eso se estreñó o el estreñimiento que generó la acumulación de toxinas y eso dañó el riñón. Tienes que, en muchos pacientes, manejar varias cosas al mismo tiempo. Manejar estreñimiento con renal, de repente con cardíaco, que también puede generar la deshidratación, con boca, con todo. Entonces, ahí es donde haces la medicina interna completa y el tutor tiene que entender y cooperar. Claro, hay que ver si esta constitución simplemente no es un signo de alguna enfermedad más. Exactamente. A veces hay desórdenes electrolíticos, ya hablamos del calcio, de hipercalcemia, pero también podemos tener disminución de potasio, hipocalemia, que puede verse porque el mismo intestino no está trabajando bien, no absorbe bien el potasio o porque el riñón lo está eliminando en exceso. Entonces, son un montón de cosas que tienes que evaluar. ¿Qué vino primero? La tiroides. Claro, un hipotiroidismo solo existe en gatos chiquititos, en tebrilla y en cachorros, pero de todas maneras hay que medirla. Claro, pero en ese caso puede ser que hay una enfermedad que causa un hipotiroidismo y el hipotiroidismo me causa el estreñimiento. Entonces, tengo que ir viendo qué está pasando. La ruta del problema. Así es. Bueno, creo que hemos abarcado bastante sobre este tema, ¿verdad? Estoy fascinado por lo interesante y por todo lo que puede generar. Bueno, entonces, a la doctora Alicia Rubio la pueden encontrar en la clínica veterinario Rubio que está en Magdalena del Mar. Siempre me olvido la dirección. No, María Parado de Bellido o Diego de Gavilán. La calle tiene dos nombres. 214 y Magdalena del Mar. ¿Y los números para la previa cita? 4616565 y el 99870-5268. Muy bien. Entonces, no se olviden previa cita. Muchas gracias, doctora, por haber venido a esta nueva entrega de La Vida con Gatos y nos quedamos acá y nos vemos en un próximo programa. Chao. Chao, chao. Gracias, chao. Seguramente, en más de una ocasión, te has hecho preguntas cómo estás sobre el cuidado de tus gatos. Por eso, hemos creado el Dato Gatuno, un grupo de Telegram donde encontrarás las respuestas. Si tienes una consulta o recomendación sobre un producto o servicio, si quieres difundir una iniciativa gatuna o encontrar una campaña de esterilización, este grupo te puede servir. Así que ya lo sabes, únete porque mientras más seamos, más información tendremos. Encuéntranos en Telegram como el Dato Gatuno.